Estamos aquí en el momento clave de la obra del sistema Riachuelo. Hoy se ha bajado el cabezal de la tunelera principal. Con esto se va a poner en marcha el emisario subprovial, que va a ser 5 metros de diámetro externo y 12 kilómetros. Y que va a tener la función de difusor para todo el sistema Riachuelo. Esta obra es una obra que se cabe, que va a tener dos objetivos principales. El primero es colectar todas las aguas servidas de cloacas y de pluviales de la ciudad de Buenos Aires para un total de 4,3 millones de habitantes. Y con esto evitar la contaminación del Riachuelo. Y el segundo sistema que permite esta obra es que va a lograr que la planta de Berazategui tenga capacidad disponible para incluir a todas las personas que hoy no tienen servicio de cloacas. Así que esta obra es una obra estratégica, es la obra más grande de agua y saneamiento que se está financiando a través del Banco Mundial de la Unión actualmente. Y el día de hoy es un día crítico para el primer plazo de la obra. Gracias.